...namorar con esta rola. El tema se llama De que te quiero, te quiero mi amor. Una de las grabaciones que bueno, pues sonara bonito allá en Tlaxcopa en Hidalgo y que ahora vamos a bailar una de las cumbias ferronas. Mi compadre chino que es el que no hace nada vamos a bailar esta rola sabrosa. El tema llamado y titulado De que te quiero, te quiero mi amor. Vamos a bailar una cumbia poblana. Ahora con sonido caricia de corazón. Se llama De que te quiero, te quiero, ya está bailando Estadio Me. Vamos a bailar. Te quiero, te quiero, te quiero mi amor. Mi compadre Toñito, otra vez chupando, que barbaridad. Otra anestesia pa'l Toño. Y por ti siempre. Para el próximo DJ de Sonido Bogas. Ahí está, mi señor. Y por ti siempre. Este corazón. De que te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te quiero, te quiero, mi amor. Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te quiero, te quiero, mi amor. Vamos a bailar. Sobre las tropezas. El rincuro de cumbia. Cumbia. Caricia. De que te quiero, te quiero, mi amor. Ajá. Suave la cumbia. Suave. Rico, bonito, perrón y sabroso. Suave, rico, dice hoy. Guapa, qué. O el Grupo Celeste. Vamos a bailar. Cuando yo te veo. Y escucho tu voz. Cuando yo te veo. Unas cubias que llegan al corazón. Ahora sí me duele el riñón. Me parece bella. Esa sensación. Es muscular, ya vi que es el frío. Me parece bella. Es muscular, ya vi que es el frío. Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro. Vamos a bailar. Te quiero, te quiero, mi amor. Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro. Te quiero, te quiero, mi amor. Vamos a bailar, qué bonito. Esta noche ya se armó la rueda. Aquí en la cabina central. El sonido estéreo mix. Ajá. De que, que, que. Oye, qué rocura de cumbia. Vamos a bailar las guitarritas de Carmen. Sabrosa. Esta noche. Te quiero, te adoro, te adoro. Te quiero, te quiero, mi amor. Échale otro cachito pa' que baile mi compadre y le toque. Vamos a bailar. Te quiero, te quiero. Sabrosa la cumbia. ¡Ah! Creo que ahí es ingeniero, mira, quizá. Vamos a bailar. Esta noche cumbia sabrosa. Don Manuelito Bantilla. Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te adoro, te quiero, te quiero, mi amor. Suave las trompetas. Para mi compadre Oscarín aún no se acompaña. Tengo a más las ganas. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. En el cumpleaños de mi compadre Sánchez, 18 aniversarios de esta noche, fanáticos 13, adiós, 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 adiós. Damas y caballeros, sepa de antaño, recuerdo ahora. ¡Gracias por ver el video!